Basándose en los testimonios de los reos liberados, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos dicen que son militares cubanos quienes están infringiendo castigo físico a todos los presos políticos. José Abraham Sánchez nos cuenta mejor. La Comisión Permanente de Derechos Humanos no se explica como el gobierno de turno. Habla de injerencismo cuando por testimonio de opositores capturados y después dejados en libertad se ha comprobado que supuestamente son mercenarios cubanos los que torturan y asesinan a los nicaragüenses que difieren con la política gubernamental. Así lo sostuvieron el matrimonio de Lisette Sequeira y Pedro Ortiz quienes fueron detenidos el pasado sábado cuando apenas se organizaban en la marcha azul y blanco. Como dicen en el idioma nicaragüense, como chancho, te tiran a la patrulla y se te encaraman encima de rodillas todos ellos sobre nuestros cuerpos. Ahí venían enganchados encima de nosotros. Nosotros pensamos, no solo a nosotros nos agarraron, agarran a ocho personas más junto con nosotros. A nosotros nos trasladan para el Distrito 5 de la Policía. Entrando nosotros al Distrito 5 de la Policía, nos comienzan a agredir verbal y física. Nos comienzan a insultar hasta dementarnos a nuestras madres, hijos de la tal por cual aquí van a pagar, ustedes son unos golpistas, ustedes aquí, ustedes allá, adentro de la estación de policía. Estando dentro, a nosotros nos salen gente cubana hablándonos e insultándonos, agrediéndonos verbalmente de hijos de la tal por cual para arriba. De que ahí nos íbamos a morir, ahí íbamos a desaparecer nosotros. Verdaderamente lo que nosotros vivimos fue un caos en ese momento, porque a nosotros nos estaban maltratando y nosotros pensábamos que nos íbamos a desaparecer. Mis uñas las ando largas y ellos dijeron tan buenas para arrancarlas. Yo sé lo que es sufrir estando ahí y en ese momento mirar paso a paso tu vida y saber que estás en peligro y que esa gente te puede matar en un momento que ni siquiera sabe ni tu familia dónde estás. Los dirigentes que andan ahí encargados de los policías y gente paramilitares andan cubanos. Andan cubanos, algunos que logré medio así porque no te permite, porque si levantas la cara te la bajan. No te dejan lograr ver quién es en verdad que te está golpeando, solamente te tienen la cabeza hacia abajo y no te permiten ni respirar. O sea, mirar que quién es, ni fijarte en el chico, porque en ese momento solamente te agarran y si te miran más o menos recio te caen hasta como 10 para golpearte, 5, 7 y dejarte bien golpeado. Bueno, sí tuve un poco de resistencia con ellos, pero ¿qué iba a poder contra ellos? Si ellos más bien lo que andan es, si andan como endemoniados, como endrogados, la palabra, así andan ellos. O sea, y andan como, no tienen temor a Dios. Y aquí les digo, gracias a Dios que nosotros, pues, una persona nos logró ver, pero hay muchos casos que las personas no lo logran ni reconocer, por lo menos a las personas que vayan a ser detenidas, que griten su nombre. Ya, porque si no lo conocemos, que griten su nombre para saber quiénes son las personas que están detenidas. Gracias a Dios, pues, que estamos con vida y le digo al pueblo nicaragüense, no hay que tener miedo. Los mercenarios cubanos son preparados militarmente y formados en el ateísmo. O sea, no creen en Dios, ni mucho menos respetan los derechos humanos. La cuerda y me la pusieron en las manos y me suspendieron y me empezaron a golpear la espalda. Y ahí están las fotografías. Empezaron a golpear la espalda, las costillas. Y decía uno con un acento como cubano, no le en el rostro, no le en el rostro. Y me decían, pero ¿quiénes son tus jefes? Entonces yo le decía, ¿dónde trabajas? Y yo le decía que yo era autoconvocado y que no tenía trabajo. Y que por eso marchaba, para que hubiera trabajo en mi país. Y entonces me empezaron a golpear diciéndome, te vas a morir. Decirle a todos los que andan marchando y si vuelven a venir, que los vamos a matar. Y ahí yo les empecé a suplicar que ya no me golpearan, que ya no aguantaba mis brazos. No me sentía la mano derecha. Y entonces me bajaron y me empezaron a echar agua. Me echaron un abundante agua y después me fueron a dejar a la celda. Y yo les pedí que me regalaran agua. Y entonces no me dieron nada. Empecé a defecar sangre. Me quité mi camisola y con eso mismo me limpié. Y después, en la madrugada, me sacaron en una patrulla, igual vendado. Y me dejaron propiamente de la rotonda universitaria, dos cuadras hacia el este. En una zona oscura, cuando me quitaron la venda, yo no reconocía dónde estaba. El joven refiere que quien dirigía la operación de tortura en su contra era un cubano. Y él refiere que él conoce muy bien el acento cubano porque él trabajaba para una empresa que era cubano, venezolana y nicaragüense. Y que ahí habían asesores cubanos. Y refiere que fue llevado a ese cuarto, fue colgado de sus muñecas, mientras le daban golpe y que el cubano lo insultaba y el cubano le exigía que le dijeran quién lo estaba financiando, quién dirigía su participación ahí y que denunciara a otro ciudadano. Y una policía se le tiró encima y se le pegó con los dientes de su tetilla. Ustedes van a poder ver fotografías de esa situación. Mientras los oficiales lo sostenían, la oficial estaba pegada con sus dientes de la tetilla del joven. No se sabe la cantidad de cubanos que se encuentran en las filas de la Policía Nacional, de paramilitares o dentro del mismo ejército. Pero desde la época de los años 80, miles de militares cubanos entrenaron a tropas del ejército de Nicaragua de comprobarse esto sería gravísimo, según el doctor Pablo Cuevas, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.